Debieran participar 2.844 dirigentes y solamente los limitamos a 500 personas, porque no podemos, tenemos que respetar el espacio, vamos a decir, respetar lo que dice la ley. Y hay mucho disgusto entre ellos porque no han podido venir, pero no podemos hacer otra cosa que pedirles que sean prácticamente, que entiendan esta situación, porque todo el mundo quiere estar. ¿Cuál es la situación de los cerraderos en la carretera? No hay agua. En la provincia mía, principalmente, en Santiago Rodríguez, no habrá agua en 5 años. Entonces nosotros no podemos seguir permitiendo que los ricos de este país, porque son ricos, no son pobres, sigan con 30 y pico de acerraderos, acabando con todos los árboles y el país muriéndose de sed. Entonces, ¿qué van a decir nuestros hijos? El sábado vamos 12 senadores a la provincia.